Lo que uno habla con los amigos y con la gente que vuela esto, todos llegamos a un común, y es que vos te sentís como Superman. Vos estás volando, viendo en primera persona lo que estás volando y fuera de eso te metes por donde quieras, ves un huequito entre los árboles, por ahí te metes, ves un puente, por ahí te metes por debajo, por encima, sitios más como inaccesibles para el humano, pero poderse meter con este aparato a mucha velocidad. El término dron surgió de los aparatos de control remoto de origen militar, con los que hacían espionaje y vehículos no tripulados, pero se volvió un genérico y ya todo el mundo le dice a este dron, pero realmente es un multicóptero con UAV, que es un aparato remotamente tripulado. Llevo ocho años haciendo esto, era muy artesanal también desde esa época, y yo mismo hacía los circuitos impresos, porque no existía nada en esa época comercialmente, todo había que hacerlo en la casa. El código es un software que se le mete al microcontrolador que está aquí, se puede poner varias versiones. El código que yo le meto a los aparatos es un código muy nuevo, que está en etapa de experimentación. Yo le pongo una plaqueta que se llama F3 Pro, que ya trabaja a 72 MHz y el muestreo es a 2000 Hz. Permite dejar las hélices quietas completamente, venir en caída libre y hacer varios rollos y sacarlo a último momento, cuando ya está llegando al suelo. O vas a mucha velocidad, lo invertís, dejas las hélices quietas y pasas debajo del objeto. Lo principal aquí es la controladora, que es lo que está aquí protegido en el centro del chasis por los golpes. Tenemos una cámara, un soporte para cámara para grabar, la corredita de velcro para la batería, y este es el transmisor de video, es un transmisor de muy poquita potencia, esto vuela muy cerca, no nunca vuela más de 50 a 100 metros de distancia y las alturas, como son obstáculos en el suelo, rara vez pasa uno de 20 metros de altura con un aparatico de este. Esto desde el principio, uno como pionero es muy duro porque nadie le creía, cuando uno ofrecía tomas para matrimonios y cosas así, la gente no sabía que era esto y prefería no contratarlo. Y ahora ya se volvió una moda, ya todo el mundo quiere esto para todo. Básicamente el uso de estos aparaticos puede ser tres, como uso recreativo, la gente en su finca, en su patio, como son tan pequeños no tienen como muchas restricciones en cuanto al vuelo. Otro sería para las carreras, que está tomando mucho auge aquí en Colombia, se están organizando carreras con estos racers, y el otro es el vuelo libre o el freestyle, es el que más me gusta a mí, más que la carrera propia, el freestyle me parece como el más llamativo a mí, porque puedo decir a diferentes sitios, conocer y tener grabaciones y tomas únicas que ni siquiera con otro tipo de aparato se pueden, inclusive hasta con los multicópteros comerciales como el Phantom, y vuelan a unas velocidades increíbles. Por lo general, uno aprendiendo, pues no le saca mucha velocidad, pero ya hicimos unas mediciones y tenemos, con unas medidas que hicimos, vuelos de 150, 170 kilómetros por hora, con cuatro celdas, que es un tipo de batería ya de más energía, y se logran unas velocidades asombrosas con eso. Esto se vuela con gafas, en las gafas vos ves prácticamente el entorno, lo que tenés al frente, pero no lo que te rodea, entonces tenés que tener mucho cuidado cuando vuelves con las gafas, para, mejor dicho, planificar una ruta, porque esto no perdona, necesito tener fracciones de segundo para esquivar o para darle un golpe bien grande. Cuando tenés las gafas en la cara, la sensación de vuelo es más inmersiva, y tenés mucho más control, sobre todo para esquivar cosas a alta velocidad, el monitor no perdona tanto. ¡Suscríbete al canal!